Pili empezamos con la primera pregunta la primera pregunta es la siguiente y me parece muy interesante empezar con esto nos preguntan amigas redes sociales si cuál es la diferencia o a qué profesional tiene que ir psicólogo o psiquiatra o si son lo mismo cuál es la diferencia se tiene que asistir primero a uno y luego a otro o al revés y eso es mucho que a muchas personas nos interesa saber esto porque siempre nos preguntamos o dicen tienes que ir al psicólogo o tienes que ir al psiquiatra pero cuáles son las ramas o las disciplinas que los dos tratan porque igual es parte de los dos ven algo de la psicología pero cómo sé cuál es el que me beneficia a mi salud mental la diferencia entre psicólogo y psiquiatra yo les diría que el psicólogo es una carrera de la filosofía y la psiquiatría es una carrera de la medicina entonces un psiquiatra primero es un médico médico que estudió seis años de medicina y el psiquiatra es una persona que tiene la potestad de suministrar algunos fármacos para las personas que tienen definitivamente algunas conductas que no pueden controlar los psicólogos es una es una carrera de la fila de más que nada de letras de filosofía en donde no se no se suministran fármacos pero tenemos que ser claros en lo siguiente hace muchos años y por eso yo digo que hay que evolucionar yo era totalmente negada a los fármacos que utilizan los psiquiatras para que las personas de alguna manera puedan empezar un tratamiento pues hoy en día considero que cuando una persona está fuera de sí cuando una persona ha llegado al límite entonces no puede estar en el aquí, en el ahora y no puedo tener con esa persona una conversación porque está o muy eufórico o ha caído en un estado de esquizofrenia en donde prácticamente se doblega y se cree que tiene otra personalidad o cuando es una persona que definitivamente tiene unos verdaderos ataques de pánico que tú no puedes llegar a esa persona porque no te escucha está como en otro nivel es necesario dar algún fármaco ¿por qué? porque a través del fármaco por ejemplo como pueden ser los ansiolíticos para controlar la ansiedad de esa manera esa persona se calma y te puede escuchar entonces cuando la persona te puede escuchar el psiquiatra y el psicólogo pueden empezar su trabajo muchas personas dicen no yo no quiero ir a un psiquiatra porque me va a mandar un medicamento ¿quién te ha dicho que te va a mandar un medicamento? eso no es correcto el psiquiatra en realidad está más preparado en el área en el área de todo lo que es la parte cerebral los hemisferios, las neuronas porque nosotros sí somos una parte mente una parte como espiritual, filosofía de la vida hacia donde vamos, etcétera, etcétera y si de otra parte somos mucho, mucho, mucho fisiología el psicólogo sin embargo es una persona que está preparada con cinco años de carrera o con cuatro como mínimo para tener esta preparación y saber a través de una conversación poder llegar al otro ser a que se siente en primer lugar cómodo para poder expresar para poder sacar dentro de lo que está dentro de esa persona que al principio y a mí me ha pasado la gente viene por una cosa específica y resulta que es más grave otra situación que descubrimos en ese momento los psicólogos debemos de tener muchísimo respeto hacia el otro debemos de tener muchísima ética profesional y tenemos que tener estudios por eso yo ahora veo que está muy de moda ser coach yo también soy coach pero tenemos que tener una base de estudios del ser humano que no se pueden hacer yo le diría a ustedes en un curso de un fin de semana hay que prepararse porque no estamos hablando de ser una persona un coach en cualquier otra faceta de la vida tenemos en nuestras manos la responsabilidad de la vida, de las emociones de la inteligencia emocional de esa persona entonces recuerden que los seres humanos podemos ayudar a construir a otro o ayudar también a destruir a otro entonces si alguien en algún momento de su vida se le ha pasado por la cabeza estudiar psicología quiero que sepa que en una carrera de inmensa responsabilidad yo cuando estoy con un peregrino como yo les llamo a las personas que vienen a mí necesito un tiempo que tiene que ser o 45 minutos o media hora para comenzar con otro peregrino porque no es una simple conversación es un nivel de concentración extremo es un feedback entre lo que la persona me dice y yo tengo que escucharla con todos mis sentidos ver su fisonomía porque existe la comunicación como comunicación que es el lenguaje pero también existe el lenguaje no verbal que es los gestos que tú haces tú puedes decir yo estoy muy bien pero si tú agachas la cabeza y tu tono de voz es muy bajito tú no estás nada bien entonces yo espero haberles resuelto la incertidumbre entre qué es un psicólogo y qué es un psiquiatra venimos de dos ramas diferentes de la ciencia por decirlo de alguna manera porque hoy en día la psicología también está avanzada en muchísimos estudios científicos ahora más que nunca entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que decidimos estudiar porque tenemos muchísima responsabilidad porque estamos conduciendo o llevando de la mano a seres que se han visto afectados por diferentes situaciones complicadas muchas gracias Tia Pili por esa respuesta quiero recordarles a todas las personas conectadas que pueden hacer sus preguntas quiero recordarles a todas las personas conectadas que pueden hacer sus preguntas en este momento a través de Instagram y Facebook no se dirán el nombre las preguntas son totalmente abiertas ustedes pueden aprovechar este momento para tener un conversatorio virtual con nuestra querida psicóloga nuestra Tia Pili quiero también saludar a todas las personas conectadas y tenemos otra pregunta esta es de una hermanita dice una hermanita mayor dice la siguiente Tia Pili mi hermano es un amor pero no le gusta contar sus cosas él tiene 13 años no le gusta contar sus cosas y me he ganado la confianza de él porque yo no lo he retado tampoco me meto mucho en sus cositas pero revisé su teléfono y me di cuenta que tiene su primer desamor siento que él le cuenta a sus amigos que está muy triste pero me gustaría que me lo contara a mí o usted usted nos aconsejaría que no nos metamos en la vida de él ni su mamá ni yo su hermana para que él pueda aprender estos procesos naturales de la vida Tia Pili ¿qué podemos hacer? ¿será que podemos hablar algún consejito? yo en lo que a mí me respecta con mi experiencia de adolescente bueno adolescente adulto cuando sufrimos algo de desamor o estamos contamos preferimos contar las cosas a nuestros amigos que a nuestros padres y nuestros padres nos preguntan es un poquito incómodo y a veces la contestación es un poquito como que alterado o nos enojamos un poco o lo tomamos a la defensiva en este caso ¿cómo podemos hablar acerca de esa ruptura o cómo podemos hacerle entender? para nosotros los adultos es como que nosotros ya sabemos que es una ilusión o un gusto que no es real no es que no es real porque para ellos es real no es algo tan serio pero para ellos es su mundo entonces ¿cómo le podemos hacer entender a su hermanito como le podemos hacer entender al hermanito de esta chica que no es tan malo o no no se le acaba su mundo no hay que estar muy triste o simplemente no le decimos nada y dejamos que él viva su proceso? hay algo que es fundamental que nosotros tenemos que aprender a respetar y es que este hermano pequeño tiene a sus amigos y evidentemente se siente más identificado con sus amigos porque son de su generación ahora bien como tú amas a tu hermano pequeño y tú sientes que ha tenido su primer desamor lo que más me llama la atención es que tú hayas cogido su teléfono partamos de esa base eso es algo que no debiste haber hecho es la vida personal de tu hermano además en el momento en que tú le preguntes directamente sobre eso él va a saber que tú lo has visto en su teléfono porque resulta que no te lo ha contado entonces primer gran error de tu parte ahora bien si tú quieres aproximarte a tu hermano menor lo primero que tenemos que hacer es descender mentalmente a la edad que tiene tu hermano menor y no sentirte ni decir palabras como pero si eso es una tontería no te lo tomes así ya te va a pasar porque eso quiere decir que tú no estás respetando lo que él está sintiendo y tú no estás siendo empático a veces las personas diciéndole a otros ay no te pongas así es una tontería ya te va a pasar o sea por favor es mi vida me estoy sintiendo mal tengo todo el derecho a sentirme mal porque entonces que es la vida o sea entonces si tú quieres aproximarte a tu hermano no se te ocurra decirle que abriste su teléfono punto número uno porque eso es una falta de respeto a la intimidad de tu hermano pequeño así tenga 11 años eso no se debe de hacer uno debe de ser responsable con los miembros de su familia y tener una buena comunicación o saber hablar pero iniciando con una conversación como puede ser como te va en el colegio te gusta alguna chica y lo más importante uy yo a tu edad yo me acuerdo que a tu edad yo me acuerdo que a mí me gustaba un chico que se llamaba tal nombre de esa manera vas a llegar con más facilidad a él porque te va a ver no como la hermana mayor has descendido a su nivel de experiencia y estás siendo respetuosa y lo más probable es que él te diga sí a mí me gustaba una niña pero la niña ya no me para bola y tú le vas a decir pero qué pena y cómo era la chiquita pero nunca le digas ya se te va a pasar porque no estás él va a decir para qué le conté entonces es sumamente importante dos cosas que te bajes al nivel de él para iniciar una conversación que pongas ejemplos de vida que a ti te ocurrieron y que nunca más vuelvas a ver su celular porque eso es una falta de ética es una falta de honestidad es una falta de respeto así que ahora lo tienes más complicado porque si vas a hablar con él él se va a preguntar cómo sabes tú eso y qué le vas a decir y te pregunto para finalizar esto a ti te gustaría que te hagan lo mismo seguro que me vas a decir no entonces llega él con cariño inicia una conversación whatever que puede ser hasta de una película y anda entrando en el mundo de sus emociones poco a poco y lentamente y no juzgues porque si juzgas ese chico ni hoy ni mañana ni nunca te va a abrir su corazón ni su vida gracias gracias a Pili tenemos vamos a leer un poquito los comentarios que nos dejan en Instagram y en Facebook nos dicen por aquí saludos desde Quito un saludo para aquí todo hermoso un saludo para Eli un saludo para Jessica un saludo para Genesis Zamora para desde Ibarra Ecuador y también nos preguntan por aquí cómo podemos saber las ofertas laborales querido amigo puedes conectarte a nuestra página corporativo tia.com.es y ahí verás el slash de ofertas laborales puedes ver todas las ofertas que tenemos para ustedes ofertas oficiales recuerden siempre dirigirse a las páginas oficiales de almacenes tia para que no después no caigan en malinterpretaciones o estafa recuerden la página oficial www.corporativotia.com.es ofertas laborales tenemos más promociones en almacenes tia porque ya arrancó la previa en tia así como le escuchan el raspa gol de almacenes tia ya está aquí juega raspa y gana por compras mayores a 10 dólares en marcas participantes ustedes se hacen acreedor de unas raspaditas todas absolutamente todas están premiadas yo tenía aquí una raspadita gigante para poderla raspar en vivo pero bueno todos quieren la raspadita todos queremos la raspadita son 2 millones de raspaditas premiadas aquí viene el modelo por favor más acá modelo por acá ya ya aquí estoy aquí estoy en instagram se ve un poquito gracias en instagram se ve un poquito cortado ya sé no me reto señor btr pero quería mostrarles a todos la raspadita de almacenes tia raspagol aquí ustedes pueden aquí ustedes pueden raspar normalmente y tendrán sus premios los premios están desde auto 0 kilómetros moto refrigeradoras tv antenas tarjetas obsequios y muchos premios más absolutamente todas las raspaditas tienen premios recuerden por compras mayores a 10 dólares en marcas participantes ustedes reciben una raspadita el raspagol de almacenes tia llegó para quedarse aprovecha esa oferta hasta el 28 de septiembre por ahí ya tenemos el primer ganador del carro tuvimos un ganador del carro si no me equivoco fue en manavi y el señor estaba súper alegre creo que hizo una compra de 45 dólares y por ahí le escuchaba nuestra querida Lu González nuestra locutora que ella le decía el carro a usted le costó solo 45 dólares dice yo es una gran un gran premio una gran oferta increíble imagínense ustedes ir al almacenes tia hacer sus compras de 10 20 dólares raspar y llevarse una moto un carro yo me volvería loca aprovecha esta promoción del raspagol de almacenes tia en todas las sucursales a nivel nacional gracias gracias Jennifer porque me parece fabuloso o sea yo no sé cómo lo hace almacenes tia para hacer estas promociones porque con con mínimo 10 dólares yo puedo tener desde un carro hasta un premio pequeño en el instante que estoy haciendo la compra fabuloso se llama raspagol así que por favor Jennifer estoy lista para la tercera pregunta claro que sí justo estaba buscando la tercera pregunta la tercera pregunta vamos a ver por aquí la tercera pregunta es la siguiente a ver estamos por aquí se me fue se me fue la pregunta la tenía por aquí bueno en vivo no hay nada igual ustedes pueden hacer sus preguntas pueden en vivo pueden hacerlo a través de Instagram a través de Facebook la siguiente pregunta es tia Pili como como puedo yo perdonar una infidelidad de dos años como supongo que de dos años supongo que viene siendo desde dos años atrás como se puede perdonar una infidelidad realmente en este programa siempre preguntan cosas acerca de las infidelidades hablamos cosas de las infidelidades y se ha llegado a decir incluso tia Pili porque lo estuve yo leo bastante cositas en redes sociales y se ha llegado a decir que un matrimonio largo tuvo que pasar por una infidelidad para que este se vuelva realmente para que los dos tomen conciencia y sea duradero yo creo quien quien ama no le es infiel a una persona pero bueno hay casos y casos y también hay casos que hay mujeres y hombres que han sabido perdonar esa infidelidad y no vuelve a pasar como también perdonan la infidelidad y vuelve a pasarte a Pili pero usted que opina de eso estoy muy intrigada de saber qué es lo que usted piensa acerca de eso son dos años de mentira a ver y yo no sé realmente cómo 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 puede una persona estar dos años sabiendo que le están poniendo los cachos tienes dos años dando lo mejor de ti a quien sabes que definitivamente no es solidario contigo no te aporta como te debería de aportar porque te hace sufrir mucho y lo más importante qué tipo de amor es el que sigues esperando por parte de esa otra persona dos años es la sumatoria de 365 días más 365 días que te dan 720 720 días 720 días en que has tenido que estar alerta has tenido que estar siempre mirando el celular dónde está por qué no llega por qué no me llama estará con la otra y mucho peor si sabes nombre y apellido del otro o la otra y caemos en comparaciones también o sea es para mí una vida de infierno pero puede ser que tengas una relación tan tóxica y tan dependiente que ya en dos años no sabes vivir de otra manera pero si me estás haciendo esta pregunta es porque quizás piensas que hay otra manera de vivir y si querida amiga o amigo no sé no me interesa el sexo hay otra manera de vivir y es dándose valor queriéndose a sí misma sabiendo que tú tienes valor por ti solo y que no necesitas de alguien para que te dé valor en las sociedades machistas como siempre digo pareciera que tiene que haber un hombre que te dé valor en donde está escrito eso porque yo nunca lo he encontrado así quiere seguir sufriendo quiere seguir en este estado de ansiedad por favor corta esta relación porque definitivamente tú y perdóname que sea así de fuerte ya podrías escribir el manual del eterna o el eterno cachudo es así de claro entonces en ese manual podría podrían haber hasta consejos qué hacer cuando no te conteste el celular cómo reaccionar cuando sabes que está con la otra persona qué hacer cuando te contesta feo no permitir que te dé más tiempo del que ya te quiere dar y así hacemos un manual y tú tienes mucha experiencia en eso que después si quieres recuperar tu vida y recuperarte tú como persona valiosa que eres podríamos después que quieras tomar la decisión de basta con esta humillación falta de respeto falta de amor hacer una fogata y lo quemamos hay técnicas más que nada en países orientales en donde tú escribes en papeles lo que te está haciendo daño y lo quemas entonces qué hacer tú sabes qué hacer y lo que estás esperando es que yo te lo diga tú contéstate la pregunta qué hacer o si no continúa siendo una persona triste frustrada y que pienses que si él no te quiere o ella no te quiere tu vida no vale nada eso es pensar totalmente así de cerrado eso es pensar así de chiquito y lo más importante es que no te quieres no te quieres a ti mismo así que ya sabes empieza el manual del cachudo gracias tía Pili y bueno realmente hay que creo que bueno voy a darles un consejo así se podría decir un consejo a veces cuando las personas nos 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 te dice una dependencia emocional hacia otra persona tenemos una dependencia emocional hacia otra persona nos cuesta mucho a pesar de que nos fallen nos cuesta mucho darnos cuenta que ahí no es pero que pasa yo por eso digo hay que agradecerle a la vida porque la vida es tan hermosa que te fallan una vez dos veces y como que todavía estamos ciegas porque estamos dependiendo emocionalmente de una persona pero ya la quinta la sexta vez llega un momento que yo le digo el clímax llega un momento en que en que el clima también es utilizado en las obras porque es el momento más tenso de la obra llega un momento en que tú te das cuenta y te cansas por completo de las cosas o ya simplemente no sientes los fallos y es como que ah una más una raya más al tigre o ah y te empiezas a desconectar a desvincular de esa dependencia emocional por eso digo que la vida es tan maravillosa que uno aprende porque aprende de esas experiencias porque no son desamores o no son errores no tenemos errores no tenemos las cosas como errores más bien una experiencia que acumula sabiduría para tu vida así que bueno este es el consejo para nuestra querida amiga tía Pili antes de cerrar este programa porque creo que ya nos Blanca Nivela un saludo para Blanca Nivela nos dice hola antes de cerrar este programa quiero terminar con una pregunta que a muchos nos interesa y justamente estamos hablando de la salud mental hablar de salud mental es algo muy complicado y extenso de hablarlo justamente no tendríamos 30 minutos para recalcar o resumir todo lo que es y significa la salud mental pero si queríamos terminar el programa con algunos tips de cómo y por qué debemos cuidar nuestra salud mental cómo podemos empezar a cuidar nuestra salud mental usted nos podría dar algunos tips para que las personas que nos estén escuchando tengan como que de dónde empezar o cómo poder empezar a cuidar esta salud mental que muchos piensan que no es importante pero si no funciona esto si no está bien esto tampoco estará bien esto ni esto así que tía Pili qué podemos hacer o qué consejo nos puede dar o qué tips puede dar para cuidar empezar a cuidar nuestra salud mental gracias Jennifer he estado aquí apuntando rápidamente más que nada la respuesta para mí la salud mental es encontrar armonía en mi vida yo tengo salud mental o yo me siento bien en mi vida gracias a esta salud mental porque tengo armonía eso quiere decir que reconozco y trabajo en algunos aspectos por ejemplo en las relaciones con los demás cómo me relaciono con mi pareja con mis hijos con mis compañeros de trabajo tienes que seguir trabajando en ciertos aspectos que quizás no te gustan eso te va a dar salud mental tienes objetivos en tu vida tienes ilusiones en tu vida qué quieres hacer de aquí a dos años porque no podemos siempre estar en un estado de confort y cuando decimos sueños objetivos es también resolver situaciones complicadas que no hemos querido enfrentar hasta el día de hoy y que nos siguen haciendo daño y que sin embargo no salimos de nuestra zona de confort también es importantísimo para tener salud mental el conocerte el reeducarte el saber definitivamente cuáles son tus cualidades y cuáles son tus defectos las cualidades cómo puedo seguir trabajando en ellas para mantenerlos y que de alguna manera esta presión social que tenemos no nos haga cambiar y en especial no nos haga cambiar nuestros valores soy una persona ética soy una persona honesta soy una persona solidaria en eso no podemos cambiar y después los defectos cómo descubro yo mis defectos reconociendo que eso que tengo en mí o que mi manera de ser hace que yo no pueda relacionarme bien con los demás no quiere decir que yo le voy a decir a todo amén a lo que los otros me dicen porque los otros también me tienen que respetar entonces así rápidamente yo he escrito que la salud mental va a depender mucho de la armonía que yo tenga en mi vida y que la armonía de mi vida va a depender de mis relaciones interpersonales de mis relaciones de qué objetivos o sueños tengo entre eso solucionar situaciones que no he querido solucionar y aprender a conocerme quién soy cuánto valgo qué necesito preguntar a otros por qué me cuesta tanto pedir ayuda he aquí rápidamente unos tips porque como comprenderán ustedes me cogen en jaque mate no tengo nada preparado más que una hojita en donde escribo mis respuestas así es muchas gracias tía Pili por esos tips yo creo que sí es importante terminar el programa hablando de salud mental y también quizás más adelante dedicándole un programa para especificar qué por qué y cómo debemos tratar esto tan importante para nuestra sociedad para todos nosotros sobre la salud mental que a muchos nos sigue siendo un tabú sigue siendo un tabú de que no si hablo de salud mental es porque estoy loco pero yo no estoy loco porque eso es sinónimo de debilidad pero no ahora creo que es de valientes cuidar la salud mental tía Pili con esto culminamos el programa del día de hoy recordando que aprendiendo con tía nosotros este programa se transmite de lunes miércoles y viernes a las 10 de la mañana y es que estoy a mí me gusta ser así como muy honesta estoy escribiendo salud mental para ponerlo en la programación de octubre y esto ya no se me pierde y entonces ahora sí muchísimas gracias Jennifer por volver a compartir conmigo este espacio y recuerden mis queridos amigos estos programas los hacemos gracias a Almacenes Tía que nos permite entrar en sus hogares y se escucha en todas las redes sociales que tiene Almacenes Tía y también en los almacenes de Almacenes Tía y como siempre me despido ahora diciendo gracias Jennifer y recuerden este programa lo hicimos Jennifer y yo con mucha cabecita y con mucho corazón Tía Pili nos vemos el próximo viernes en un programa más de Aprendiendo con Tía y como siempre me despido miles un abrazo fuerte fuerte miles de bendiciones y hasta el próximo viernes mua de Aprendiendo con Tía y a la próxima de Aprendiendo con Tía